Dormía con la pelota. Él siempre fue a todas las pelotas, tenía buen latigazo. No le gustaba perder. Me tocaba marcarlo a él, y la verdad que la pasaba mal. Se peleaba con los técnicos y les decía, ustedes me van a ver jugar en las Europas. Y ahora está conquistando el mundo, ¿no? Darwin, golazo. Lindo, lindo, salto, qué buena, hay que tener estómago en centro de España. Aquí en el Babi siempre la acompañamos con la madre. Siempre, y los abuelos. Acá es la casa donde crié a mis hijos, donde Darwin se crió. Acá fue la infancia. Acá fue la lucha para llevarlos adelante. Gracias a los abuelos también que siempre tuvieron. Siempre nos apoyaron. Cuando no tenía trabajo, él tenía. Se casaron, y nosotros iniciamos la casa para él ahí. Desde abajo, con mil sacrificios. Y somos muy unidos, toda la familia. Al Juan. Sí, Juan. Juan, la reina. Me acuerdo que frecuentaba la casa de siempre. Así salíamos del Babi, o con Junior, y eso, íbamos a la casa de él, o él iba a mi casa, y todo eso. Y compartíamos momentos en la canchita, en el campito. El tiempo de antes jugábamos por un jugo, ¿no? Valía un peso y jugábamos tipo campeonato de barrio, así. Y ese era nuestro trofeo. Un jugo de un peso. Y ahora está conquistando el mundo, ¿no? Le gustaba andar con la pelota. Dormía con la pelota. El Darwin tenía un biciclo que tenía un carrito atrás, y la pelota era ahí con él, para todos lados. Y en el Babi, él empezó con cinco años. Chico, empezó porque, como yo llevaba a Junior, él iba, miraba, él fue aprendiendo, y le fue gustando. Dice, cuando faltaba algún jugador, él se metía en el medio. No jugaba, pero estorbaba. Era un niño muy inquieto, muy travieso, jugador especial, alto, flaquito, rápido, con gol. Los dos somos de la generación 99. Él jugaba en La Luz y yo jugaba en Peñarol de Artigas. Me tocó sufrirlo, todo el Babi, desde chico, porque me tocaba marcarlo a él. Y la verdad que la pasaba mal. Pero bueno, él siempre, siempre nos tuvimos respeto y nos apreciamos. Le gustaba perder, si erraba un gol se calentaba. Varias veces lo saqué a la práctica y lo sentaba ahí afuera, por calentón. Lo sacaban cinco minutos afuera. Y el Babi le dice al juez, estás robando, juez. Le dijo, sí. Llegaba y me decía, Nerica, estás caliente conmigo. Digo, no, no, vas a seguir jugando. Sí, entraba a jugar. Pero era un chico que no le gustaba perder, no le gustaba errar nada. Lo bueno de él, que yo siempre le digo a los gurises también del barrio, que sirve de ejemplo, que terminaba la práctica y él ya venía a casa, se bañaba, o antes de mañana y ya preguntara qué hora de mañana y contra quién. Si estaba lloviendo, nosotros quedábamos ahí mirando hasta la hora de la lluvia, si bajaba, y él, no vamos, no vamos a hacer práctica. Y él iba y decía, dejame una pelota que va a quedar corriendo. Siempre fue diferente. Un jugador explosivo desde el momento, es decir, no veías entrar a la cancha en el momento que él tenía la pelota en los pies, ya era más, era distinto a lo demás. Allá antiguamente fue la primera cancha de San Miguel, donde Darwin hizo sus primeras prácticas en el fútbol amateur de acá de la ciudad de Artigas, cuando salió de la categoría de fútbol de la luz, lo de él era más con la pelota en los pies, dominado y salir a jugar. Y creo que eso es lo que llevó a que los técnicos que lo estaban mirando, nosotros lo veíamos, porque ves lo distinto que es un jugador con otro. Orgullosa de él, porque cuando él era chico, él se peleaba con los técnicos y les decía, ustedes me van a ver jugar en las Europas. Y ahí está, mira, lo estábamos viendo en las Europas. Es una emoción para, creo que debe ser para cualquier padre tener un hijo dentro de la selección. Estoy defendiendo la camiseta uruguaya para nosotros algo muy importante que lo tienen todos los vecinos. Somos orgullosos de que haya salido alguien de acá después de tanto tiempo de trabajo, de parte de los padres, de venir una familia bastante trabajadora que vivía en el día a día. Creo que yo ni él se la creen, porque en realidad un tipo humilde de Artiga creo que nunca se va a esperar a llegar a lo más alto. ¡Darwin Corazzo! Semana que estaba enfermo, el DT lo llevó, lo llevó al banco. Arranca el segundo y el técnico lo pone a Darwin. Darwin hace dos, cumple con él y lo saca a un lado para afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!